Hay una decisión política del Gobierno Nacional desde hace un tiempo que tiene que ver con la informatización o la digitalización de todos los certificados por pensiones no contributivas. Nos parece que está bien, digamos, agilizar el proceso, en eso lo que no estamos de acuerdo y que nos llamó la atención porque empezaron a llegar denuncias a la Defensoría del Pueblo y a iniciarse expedientes con respecto a los plazos. Acá se fijan 30 días hábiles para poder hacer, digamos, todo un proceso cuando no se determinó técnicamente en la provincia de Misiones, más allá de que las certificaciones las tiene que hacer un médico profesional, estricto. Si hoy yo tuviera que decirle a usted, porque yo mismo averigué cuáles son los médicos, la verdad que nadie sabe, ni salud pública, ni... Si bien hay diálogo, y esto lo tengo que decir, entre el Ministro de Salud Pública, el titular de la UDAI, en Misiones, yo me he reunido con ellos, pero yo hasta la fecha no tengo cómo poder decirle a estos vecinos que están trayendo su demanda a la Defensoría del Pueblo que con una carta de documento, donde le intiman que tienen 60 días y usted llama, porque hay un número de teléfono que es el 130, usted llama y en el ANSES no te saben decir, entonces estamos complicados. Lo que necesitamos es... El pedido de comunicación se basa justamente en solicitarle a estas instituciones que clarifique cuál es el camino, más allá de lo que sabemos que son 60 días, a dónde tienen que dirigirse, cómo lo tienen que hacer, a quién pedirle para que le hagan la certificación. O sea, nos contó el Ministro de Salud Pública de que ellos iniciaron esta semana un proceso para poder capacitar a los médicos para que conozcan cuál es el programa, etcétera, etcétera. Hasta ahí es un tema, pero acá hay un plazo que está corriendo, que son 60 días. ¿Cuántas denuncias más o menos? En promedio nosotros, ayer por ejemplo ingresaron 4 expedientes, es mucho, que si ingresan, empiezan a ingresar 4 por día, esto va a ir subiendo, ¿por qué? Porque usted llama al 130 y usted no tiene respuesta, o sea, usted lo primero que tiene que hacer es llamar al 130 y ellos le deberían otorgar a usted un turno, un turno para que usted haga su descargo. No puedo, no sé, no tengo, bueno, lo que fuere. Hoy no está claro ese camino, usted le llama al 130, 130 no le va a dar el turno porque ellos no tienen de alguna manera la estructura de que realmente se puede recibir ellos internamente, estoy hablando del ANSES, no tienen configurado ese esquema. Lo mismo si usted va a Salud Pública y dice, ¿cuál es el médico que usted tiene que ir? No lo tiene. Entonces todavía falta eso, pero entonces se hubiese organizado eso primero y después se hubiese disparado los tiempos. Entonces acá hay una cuestión que no coincide, o sea, si le intimamos a una persona a que venga, a que haga su certificación y se digitalice, y el médico es una estructura que debería estar definido antes y después se dispara. Bueno, acá sucedió al revés, se disparó los tiempos y no está la estructura armada. Entonces le he solicitado en este expediente a ver, que clarifique de qué manera, a quién tiene que dirigirse, cómo tiene que hacer, de qué manera lo tenemos que hacer. O sea, nos parece que es una situación que no podemos mirar al lado porque si bien dice la resolución que no se le da de baja, pero imagínese usted se va y no cobra su sueldo, o sea, lo va a cobrar dentro de cuando se termine el proceso y nadie puede, porque la gente vive con esta plata. Entonces lo que digo es que se debe de terminar previamente y después se hubiese disparado los tiempos. Entonces la idea es esa, que nos expliquen. Más allá de estas denuncias que recibieron, ¿tienen contabilizado cuántos tienen que hacer este trámite? ¿Cuántas personas? Mire, yo tengo entendido que en la provincia de Misiones hay 70.000 pensiones no contributivas. Yo le he escuchado hablar a la titular de la Agencia Nacional, o sea, la responsable regional, y ella dijo que son 70.000 y Marcielo Juliet dijo 100.000. Ahí ya no hay una información que no está lo suficientemente clara. Ellos, el ANSEA habla de 5.000 bajas y ellos hablan 386, y esas 386 lo configuró claramente de que era por, primero que todo, por fallecimiento, segundo era porque cambiaron de categoría, y tercero porque eran muy poquitas las que no correspondían. Entonces, toda esa información, más allá de que no sea el aquí del expediente, también son situaciones que hay que verlas, porque en definitiva nosotros, calculo que debe ser uno de los motivadores, digamos, cuántos realmente necesitan percibir este monto por invalidez. Entonces, esta es la cuestión de fondos. Pero no importa, yo lo que creo que es necesario acá, que se clarifique cuál es el camino. Y la búsqueda nuestra, por la preocupación que tenemos, porque no le podemos dar respuesta. O sea, imagínense, usted viene y me pregunta a mí, como defensor del pueblo, no sé qué decirle, le consulté tanto al ministro como al titular, y ellos no tienen definido, realmente he visto buena predisposición, pero con esto no hacemos nada. Entonces, es necesario que haya algún documento, algún papel, algo que diga cuál es el mecanismo, le podamos informar a los vecinos, y le podamos informar a los que están en esa decisión, los caminos que tiene que correr, los tiempos de espera que va a tener. Pero yo digo, básicamente es necesario que esos 60 días tengan un paréntesis. Al contrario. ¿Tiene la posibilidad de hablar con sus pares de San Vicente y Oberá para ver si están recibiendo a ese momento? Si estamos en la misma situación, ellos directamente, lo que están haciendo, ellos nos pidieron a nosotros que les ayudemos a definir el camino, porque es diferente, inclusive, para San Vicente y Oberá, porque ellos no tienen ahí a quién recurrir. Como nosotros sí estamos trabajando en un sistema de cooperación mutua, digamos, entre defensorías, obviamente, le indiqué y le estoy indicando lo que estamos intentando hacer acá. Yo creo que también va a impactar, por más que mi jurisdicción sea acá, en toda decisión que se tome a nivel provincial, porque la que se determina acá, se va a aplicar en la provincia. No creo que haya modificaciones, pero obviamente que la preocupación es la misma, porque las notificaciones son a nivel provincial.